Mister Increíble No hace falta, lo tengo Claro que lo tienes, solo lo atrapé por ti Si, lo atrapaste, tenía tus ojos en mi Algo que usé para hacer mi trabajo Mi trabajo, amiga Un simple gracias es suficiente Gracias, no necesito apoyo ¿Qué pasó con las damas primero? ¿Qué pasó con el trato equitativo? Oiga señor, ella atacó primero Bueno, que sea de los dos Hago esto solo Yo creo que debe ser más... Flexible ¿Tienes algo que hacer en la noche? Ya me comprometí con alguien más